La delincuencia hizo de las suyas en el fraccionamiento San Miguel de Tonala, dejaron sin tapas las bocas de tormenta, además de daños a vehículos, temen por caídas de menores y adultos mayores. Un niño casi se cae de nuevo y entonces no solo el peligro somos nosotros, sino los niños. Vecinos de Santa Paula, Santa Isabel y potreros del SAUS en Tonala están inconformes con la decisión de retirarles las rutas de camiones 644-B y 275-A. Afectaría a muchas de las personas en cuestión de que algunas salen obviamente a su trabajo. Desde hace ocho días, en la costa de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, se aprecia la visita de orcas conocidas como asesinas, que van de paso por el Océano Pacífico y se detienen para alimentarse. La Secretaría de Salud informó que en lo que va del año, se han registrado en total 36 casos de dengue, de los cuales 31 son de tipo clásico y 5 hemorrágicos.